Y caminando por la calle a diario yo veo Que crece la delincuencia y el desempleo Sinten que estoy bien pero yo no les creo Yo no les creo, guay, yo no les creo Caminando por la calle a diario yo veo Que crece la delincuencia y el desempleo Ellos dicen que estoy bien pero yo no les creo Yo no les creo, man, yo no les creo Caminando por la calle a diario yo veo Que la realidad cambia de lo que leo En la prensa no hace más que tapar agujeros Errores que intenta ocultar el gobierno Describiendo el país como si fuera un cuento Un cuento Pero en realidad el pueblo descontento Descontento De que las mentiras se miren la realidad Las cosas importantes, la necesidad Yo soy un trabajador que quiere trabajar Para mi familia alimentar Tú vas a la puerta y no quieren hallar Suena a lote y paro porque si no he hecho nada Me apuntas con un arma como un criminal Si oprimes a mi pueblo deja de hacer el mal Niños mueren de hambre, qué tristeza me da Poca educación, poca oportunidad Hace falta más amor, falta más libertad Te lo pido por favor que ya nos dejes en paz Suelta ya mi gente, déjala respirar Te lo pido por favor que ya nos dejes en paz Y caminando Y caminando Y caminando Y caminando por la calle a diario Yo veo que crece delincuencia Y el desempeño Ellos dicen que estoy bien pero yo no les creo Yo no les creo Yo no les creo Yo no les creo Caminando por la calle a diario Yo veo que crece delincuencia Y el desempeño Ellos dicen que estoy bien pero yo no les creo Yo no les creo Yo no les creo Ellos me miran a la cara como si fuera mareante Estafador o narcotraficante Mi profesión señor es ser cantante Quiero llevar mi música si puedo amarte Pero no hay apoyo El mismo rollo Dime presidente Donde está el desarrollo Porque caminando voy directo hacia un hoyo Vuelvo y te pregunto Donde está el desarrollo Si hace hambre En Santa Cruz Si hace hambre En Curundú Dieron que en Riebao cortaron la luz Y que allá ven Bacamonte Se formó un revolú Si hace hambre En Cantuní Si hace hambre En el Raval Cerraron el agua por una temporada Y la gente salió con el callejón y va a reclamar Yes Original Aynesta Panamá, España Real Combination Original Rastaman Yes I Monterrey Yes Rasta Rastafara is a king man General de la operates Yooo Eh 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 Uh oh 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 Eh 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 Pan Pan Hey Eh eh Black Rios Y Dipo Ambilla Eh 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 ¡Gracias!